Buenos días chicas, bueno, pues hoy hemos amanecido, yo voy en manga corta, pero hemos amanecido con el tiempo gris, dan lluvias para hoy Mirad, está gris, gris, gris Y Dylan se ha levantado hoy con, pues no sé si con el ojo hinchado, no sé si es un orzuelo, ahora se lo miraré bien O es que le ha picado algún mosquito, igual ha sido algún mosquito, porque yo anoche estaba ya, que me rascaba un bollón y me tuve que echar citronela Aún así, de todas formas, le acabo de hacer una infusión de orégano, porque el orégano es muy bueno para lo que es el hinchazón y el orzuelo, por si acaso es el orzuelo Así que ahora estoy esperando a que se enfríe un poco, porque está muy caliente, mientras Dylan desayuna Dylan, ten cuidado porque Luna está ahí, se te comerá el desayuno Pues nada, y eso, yo con el café y a ver si termino de empaquetar los pedidos, porque quiero... Ah, os voy a enseñar los jabones Son varios pedidos Estos jabones que son de avena, arroz y dos pomadas de caléndula van para mi Inma Luego este pedido, que es para Gala y Anastasia, son madre e hija Y esto, este como es más pequeñito, lo he puesto con un corazoncito, mirad, me encantan estos dos colores Y luego, aquí la bandejita de el nombre de Rocío, que me lo pidió en colores así arcoiris Mirad, es que es una monada ¿Veis? Este es verdecito y este es más azulado Lo quería así y la verdad que ha quedado súper chulo Y es para un bautizo, creo que os he dicho comunión, no sé Para un bautizo, para el día 28 del mes que viene Y ya está, así que estos pedidos, solo me queda uno que lo tengo ya prácticamente por terminar Que ya los tengo aquí, ya os lo enseñaré Conforme, bueno, los terminaré hoy, así que os lo enseñaré hoy ya terminado Pues eso, quiero enviar estos tres pedidos, a ver si los empaqueto Y los envío, porque tengo aquí cerca correos, lo tengo que al lado Y nada, voy a ver si me tomo mi café La casa la tengo muy recogida Porque ayer estuve dejándola limpia y tal Y a ver si esta tarde me trae Víctor tierra Porque quiero trasplantar lo que es la lavanda Y dejarla en una jardinera más alargada Y ponerla fuera en el balcón Pero igual hoy no, porque hoy da enlluvia Así que igual la arreglamos hoy Y igual la... Bueno, ya veremos, seguramente hoy Porque si está muchos días en esa macetilla Como que se chuchurren también Bueno, chicas Voy a ver si me tomo mi café Me lavo la cara Voy a ver si barro un poquito Termino de recoger Porque la cocina la tengo limpia Lo único que me falta es Fregar esto que es del desayuno Y recoger lo que tengo ahí fregado Y ya está Bueno, aquí ya tengo uno Que ahora me falta envolver y poner la dirección Aquí tengo el de Inma Que lo he envuelto así Porque como era poquito Tiene que tener un tamaño mínimo Para poder enviarlo Este va para Huesca Guapa Bueno, chicas Así ha quedado este Que hoy de día lo veréis mejor Montadito Y súper bien ¿Veis? Voy a empaquetarlo Que este hay que enviarlo hoy también ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! Está tronando Que no veáis Pues para vos Sí Bueno, pues ya he llegado a casa Me he parado a comprar Porque he visto Kiro y Fidewa Así que he comprado Dos de fideo De este grueso Que me ha costado 80 centimos cada uno La verdad que ha subido un poquito También he comprado Soja texturizada Había un montón que no compraba Y esto dura muchísimo en caducar Caduca En abril del año que viene Así que lo tengo Y esto lo utilizo por si hago macarones con tomate En vez de echar carne Pongo soja texturizada Buenísima O si hago las berenjenas rellenas Con soja también Y la carne picada La voy a utilizar para hacer lo que es pastel de carne También he comprado un botecito de maíz Para las ensaladas Que ya no nos quedaba Y por último He comprado discos de estos desmaquillantes Para ponerle a Dinal lo que es el orégano en el ojito Que ahora se lo entibiaré un poco Que se lo he puesto aquí Ahora lo entibiaré un poco Y lo volveré a dar en el ojito Sé que me vais a decir con manzanilla Pero bueno Yo voy a probar con orégano Porque a mí el orégano Cuando a mí me sale un orzuelo Que es una vez a las mil La verdad que me hace más efecto el orégano Que lo que es la manzanilla La última vez que me salió un orzuelo Me tiré dos dedos en casa Porque se me hinchó todo esto Toda la cara Vamos, no pude ni ir a trabajar el sello Pero bueno Voy a entibiar esto un poquito Para no ponérselo frío Para no ponérselo frío Porque tibio hace más efecto Y voy a hacer unas alitas en la freidora Y luego haré fideu Que estoy ahí calentando el caldo de pescado Bueno, vamos a hacer unas alitas ¿Vale? En la freidora de aire Lo que vamos a hacer primero es Vamos a añadirles una pizca de sal Yo las aliño aquí mismo ¿Vale? Una pizca de sal Una pizca de pimentón En mi caso es Pimentón agridulce Del que me regaló Vanessa De Extremadura Y un poquito de aceite Lo hago aquí Para no tener tanto aceite En el otro sitio O sea, en la freidora Perdón Ahora esto Lo que vamos a hacer es Lo vamos a embadurnar bien Y lo vamos a mezclar Así Todo bien Le podéis añadir un poco de De vinagre o de limón También Ajo Esta es como Va a comer más que nada Dilan Pues Tengo hambre Sí Ahora En la freidora de aire Vamos a colocarlas A ver A ver Que os arrime Aquí Es la primera vez Que Tengo Que hago el pollo Aquí ¿Vale? Hola Voy a lavarme las manos Vale Ya Las tenemos aquí Ahora Voy a meter Esto Aquí Vale La mía La voy a programar A ver Aquí Tiene No sé si lo veréis Tiene Aquí Un pollito ¿Vale? Le damos Marca 200 grados Pero a mí me gusta cocinar siempre A 180 Más o menos Le damos Y me marca 30 minutos Lo vamos a dejar 30 minutos Aunque seguramente Tardará menos Pero cada 3-4 minutos Voy a ir mirándolo Y moviéndolo ¿Vale? Me voy a preparar Unas Unas pinzas Para ir dándole la vuelta Y ahora En 3-4 minutos Volvemos ¿Vale? Así que Le vamos a dar Y Esto ya funciona No hace casi nada De ruido Por aquí Por los lados Se puede tocar Porque está caliente Pero no quema Aquí arriba Tampoco quema Y sale el aire Ahora os lo muestro Por aquí ¿Vale? Así que nada Dentro de 3-4 minutos Volvemos Para Para mirar esto Vale Marca 25 O sea Ya han pasado 5 minutos Sin pararla Ni nada Vamos a sacar Esto Y ¡Wow! Menuda pintaza La voy a dejar 5 minutitos más Volvemos A cerrar Y Ya Funciona sola ¿Veis? Ya está Madre mía Que bien huele Bueno Ahora han pasado ¿Veis? 10 minutos Marca 20 Por lo mismo Las vamos a sacar Wow Menuda pinta Y ahora sí que sí Les voy a dar la vuelta Yo cojo aquí Mi esterilla Porque como sabéis Mi encimeras de madera A ver Que quiero que lo veáis bien Ahí Y ahora con cuidado Pues Debe la vuelta A todas Y las dejaré 10 minutitos más Pero esto prácticamente Está hecho ¿Eh? ¿Que os gusta más crujientes O menos? Pues ya Yo lo voy mirando Porque como todavía No controlo Tiempos de De la máquina A ver Creo que está Así Lo voy mirando Cada 5 minutitos O así Pero vamos Esto Con 20 minutos Están listas Depende como vea El tostadito Las dejaré más O ya las sacaré Os lo voy mostrando De todas formas ¿Vale? Mirad Esto tiene una pintaza ya Y que hirve Y ahora mismo Pues las vamos A meter Y las dejaré 5 minutos más Y a los 5 minutos Lo Lo volveré a mirar Cuando aquí Marque 15 Las volveré a mirar Que se habrán hecho Durante 15 minutos 10 por un lado Y 5 por el otro Como no quiero que se me quemen Pues En 5 minutitos Lo volvemos a mirar Mira Les quiero mostrar Que por aquí Por los lados Y por este lateral También A ver Está bastante calentito Pero Que Podemos poner la mano O sea No la puedes poner Ahí un rato Porque si que te quemarías Aquí delante Está incluso Más fresquito ¿Vale? Aquí O sea Está caliente Pero no tanto Como aquí Aquí se puede tocar Aquí arriba También Sin problema Aquí hay un poquito De calor Pero está bastante bien Detrás Es donde sale El aire calentito Que hay que tener Más cuidado Y detrás O sea En esta zona En esta zona Que se ve que es Donde está el motorcito Es donde Más caliente está Por eso este lado Está más caliente Pero vamos Que Haces así Y no te quema Si la tienes un poco Pues llega un momento Que dices Uy Pero nada Venga Que ya están Los 15 minutitos Bueno Ya me marca aquí 14 Pero bueno A ver ¿Cómo está esto? Wow Están muy bien Aún así Las voy a dejar Un poquito más Mirad ¿Veis? Están hechas Pero Las voy a dejar Un poquito más Para que estén Más crujientes Venga Vamos a dejarla Hasta que marque Aquí 10 minutos Al lío Vale Ya marca 10 A ver Que tal Wow Bien 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 fritita Yo creo que bien A ver Voy a darle a la vuelta A la cámara Mirad No me digáis Esto es la caña Vamos Ya está Ya están listas Chicas Están listas En unos 20 minutitos Ahora que las queréis Más crujientes Pues las dejáis Un poquito más Pero yo creo que así Están ya Mirad Ahora os lo muestro Aquí en el plato Así que se enfríen Un poquito Y que bien pueda Comerlo Pueda comer Ahora os lo muestro Mirad A ver que me aparte Que la Esta quema Mirad No me digáis Que no tienen Pintaza Que las queréis Más crujientes Como os digo Pues las dejáis 5 o 10 minutos Más Que a mi todavía La fridona Me marca 8 minutos Que le queda todavía 8 minutos Pero así están Listas O sea Mirad Es que están hechas Wow Me encanta Vale Ahora para limpiarlo Yo utilizo este Este es Reutilizable Este es el Quita grasas De Mercadona Con perfume Limón Pero Es solo el envase Lo que hay Dentro Yo lo hago casero Que lo voy en el canal De Maripiri Desesperada Y pone En un bote Lo que son Un limón es partido O sea Coges a lo mejor Un limón Y lo exprimes Para cualquier comida Pues en vez de tirarlo Lo congelas O lo pones En un En un Recipiente de cristal Y lo rellenas De De vinagre De De limpieza Por ejemplo Si no tienes de limpieza Pues vinagre blanco Y lo dejas ahí Un mínimo De 20 días De 20 días A un mes Luego lo cuelas Y lo colocas aquí Y eso es un Desengrasante Increíble Voy a parar La Feridora Y yo ahora Le pongo Aquí Un poquito A ver Que Ahora Yo le pongo Aquí un poquito Porque simplemente Es limón Con vinagre Porque como Esto tiene grasa Y lo dejo así En remojo Un poco Y esto Es un desengrasante Vamos De lo más barato Que te puedas Echar en la gana Y ya está Y tengo que hacer El de multiusos Que es con Con pieles de naranja ¿Vale? Y eso Lo que es Los limones Lo puedes hacer Para dos veces ¿Vale? O sea Si yo aquí Tengo Lleno Lo que es limón Con vinagre Que ya he hecho La mezcla Una vez Pues en el mismo bote Con los mismos limones Lo vuelvo a rellenar De vinagre de limpieza Y lo cierro Lo dejo en un sitio oscuro Como en un armario O algo así De vez en cuando Lo voy moviendo Y mirando que el limón No le salga Moho Ni nada Aunque tiene que estar Bien cubierto Y ya está Y a la segunda vez Ya Si queréis Pues ya Los podéis tirar Yo lo he llegado a usar Hasta tres veces Más Ya no ¿Vale? Y nada Pues esto Ahora lo dejamos así Un ratito Y Y luego fregar Y Y ya está Y listo Bueno chicas Ahora lo que voy a hacer Es un yogur natural Lo voy a hacer De un litro de leche Vamos a necesitar Solo dos ingredientes Un litro de leche entera Si se entera Mucho mejor Y un yogur natural Pero sin azúcar ¿Vale? Yogur natural Esta es de la ley No vamos a necesitar Nada más Así que voy a enfocar Aquí abajo Y bueno Aquí tenemos esto Porque vamos a calentar La leche A ver A ver Que enfoque Aquí Vamos a poner El litro de leche entero Aquí ¿Vale? Vale Enterito Mientras tanto Voy a encender el horno Al mínimo que tengamos ¿Vale? En mi caso es Es 100 Bueno Lo vamos a encender Y que vaya calentando Porque el yogur va a fermentar En el horno Pero fermentará Cuando esté el horno Caliente ¿Vale? Yo he cogido unas varillas Y también tengo Este termo ¿Vale? O sea Sí Para medir lo que es La temperatura La leche tiene que llegar A unos 45 47 grados Que no tenéis Este tipo de termos Para ver la temperatura No pasa nada Poquito a poco Conforme vaya calentando Metéis el dedo Y tiene que estar caliente Pero sin llegar a quemar O sea Tenéis que poder aguantar Unos segundos Con el dedo dentro Sin que os queme Entonces ahí Ya llegaréis A los 45 grados Aproximadamente ¿Vale? Y si no Es La leche Si dejáis que la leche Este caliente Pero que no hierva Pues ahí también Es cuando estará Entre 45 47 grados No lo dejéis Subir mucho más ¿Vale? Porque si no Lo que son Las bacterias Del yogur Morirán Que me preguntaréis ¿Y por qué Para hacer yogur Necesitamos un yogur? Bueno pues Necesitamos una serie De bacterias Que donde lo conseguimos Más fácil Es en un yogur Ya hecho Bueno pues Yo como Me guardé Este yogur A posta Porque compré Un pack De cuatro Y dejé uno A posta Para hacer yogur Y cuando tengamos Ya este yogur Listo De esta misma mezcla Ya podremos Coger Esta misma medida Que son 125 gramos Para poder Seguir haciendo Nuestro yogur ¿Vale? Vamos a ir Removiendo Yo lo voy A encender Pero esto Está todavía Frío 24 25 27 Ahora os lo muestro Lo pongo así 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 yo mientras Voy moviendo Voy a bajarle El fuego Y Veis Yo meto el dedo Y está Ahora mismo Tibio ¿Vale? De todas formas Luego retiraré El cazo Para saber Exactamente Mira Yo retiro El cazo Y así Puedo ver Exactamente A cuánto está Dame un segundo Nada Aún le queda Un poquito Marca 37 Pues nada Lo dejaremos Un poquito más Esto es muy fácil Lo voy removiendo Para que el calor Se vaya Expandiendo Y todo Y todo Sea el mismo ¿Vale? Que no suba Mucho más Porque si no Las bacterias Que tiene Este danone O este yogur No No sobrevivirán Y no nos cuajarán Bien Vuelvo a retirar Y Vuelvo A poner aquí A ver cuánto Me marca Ahora 31 33 35 39 40 41 46 Ya está Ya está Vale 47 47 Perfecto Ahí lo dejamos Vamos A apagar esto Y ahora Lo que vamos a hacer Es Poquito a poco Bueno Añadimos el yogur Y poquito a poco Ir mezclándolo Vale Eso puede hacer Con trozos De fruta Con lo que queráis Pero a mí es que Me gusta El yogur Natural Y es la primera vez Que lo hago Así casero Soy yo Luna Es la primera vez Que lo hago así casero Y Se lo vi el otro día A Maripil Desesperada Y tiene que estar Buah Pues más bueno Que el que compramos Así que Bueno Recordad que tenemos El horno encendido Pero ahora Antes de meter esto Mmm Que me huele Por favor Vale Este ya está mezclado Porque esto Se mezcla Y se deshace Súper bien Vale Este ya está Ahora Lo podéis poner Individual O como yo En una En una En un tupper Por ejemplo Luego se puede Luego se puede poner Individualmente También Vale Va Este ya huele A yogur Vale Vale Una vez esté así Lo vamos a tapar Bien Bien Tapado A ver Dejadme que Que coloque Esta aquí Para que lo veáis Aparte que Esta leche Es que es del Carrefour Y es que me encanta Esta leche Vale Bueno Voy a cerrarlo bien Es que me fío más De cerrarlo aquí Vale Ahora Apagamos el horno Y Yo lo tapo Con otro trapo Y lo vamos a dejar En el horno Entre 8 Y 12 Y 12 horas Que veis que No está bien cuajado 24 horas Sin ningún problema Así que nada Seguramente Hoy no veréis El yogur Pero mañana En el blog Si Vale chicas Bueno voy a ver Si recojo esto Que estoy todavía aquí Haciendo unos Cuantos jabones Que me quedan Y voy a fregar esto Porque luego Tengo que hacer la fideua Hoy es día De recetas Bueno Voy a grabar La receta De la fideua La he grabado Ya unas cuantas veces Pero como siempre Me la pedís Bueno Pues es una fideua A mi estilo Barata Rápida Y buenísima Lo único Que hace falta Es Bueno Si queréis Calamar Y gambas En mi caso Es pota No voy a poner Gambas Porque no tengo Solo lo voy a hacer Con pota O con calamares Yo lo hago a trocitos Fideo Yo gasto el número 4 Y si no El redondito Pero bueno Yo os diré las cantidades Para el fideo número 4 Yo lo he probado Con el fideo Del Mercadona Lo probé una vez Y el resto del paquete Lo tuve que tirar Porque me salió una fiegua Pastosa No sé Yo con ese fideo No me aclaro Y luego Aquí Que he descongelado Aquí tengo lo que es La salmorreta La salmorreta También A mi estilo ¿Vale? Que hay en algún Blog Que pone En el título Salmorreta O receta salmorreta Algo así Si lo encuentro Al final de este De este Vídeo Pondré El vídeo Recomendado ¿Vale? Lo bichearé A ver si lo encuentro Bueno Fideo El número 4 Yo pongo Dos tazas De estas ¿Vale? Dos tazas Os digo Que para una medida De fideo Es Una y media De caldo ¿Vale? Lo bueno Lo bueno sería El fumet Si no Pues un caldo De pescado O bien de brick O bien de pastilla O bien de lo que queráis Sale buenísimo Igualmente Así que yo voy a poner Dos tazas De estas De fideo Y tres De caldo ¿Vale? De pescado Que tengo yo ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos Aquí como tengo un poco espacio Voy a enfocar Hacia aquí abajo Bueno Yo ya tengo esto Lo que es Calentando Voy a coger una tapa Porque Al fuego mínimo ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a Sofreír Lo que es el Bueno Voy a tostar El fideo Vale No hay que dejar De remover Hay que tostarlo Que no se queme ¿Vale? Lo apreciaréis Pero ya está tostando Perdonad Pero es que Me acababa de llamar De ir tosi Y no quiero que se me queme esto Bueno Esto como veis Va cambiando de color Voy a dejarlo un poquito más Es mejor hacerlo así A fuego lento ¿Vale? Y que no se queme La verdad que El hacer este paso Parece una tontería Pero Fua Se nota un montón Luego la apartaré Aquí En este plato Que tengo aquí Que de hecho Lo voy a quitar Ya Porque no No quiero que se me Tueste demasiado Lo aparto aquí Y con este Lo Lo voy poniendo Aquí en el clave Ahora aquí Lo que vamos a añadir Es A ver un segundo El pescado La bamba Lo que tengáis Aquí A fuego fuerte Y si veis Que hace falta Un poco más de aceite Pues un poquitín más de aceite Y ya está A sofreír A sofreír De esa almorreta De lo que tengo La mitad Tapo para que no escampe Y esto Hay que sofreírlo Hasta que se quede Marroncito Veis Como ya Se está haciendo Como más oscuro Veis Bueno Bueno Pues ahora Fuego mínimo Vuelco Todo el fideo Y ahora Hecho El caldo O sea Dos tazas De estas De fideo Y tres De caldo En mi caso Si os fijáis No están llenas Del todo Pondré Un pelín Más de tres Ahora subo el fuego Para que el caldo caliente Aunque está caliente Igualmente Pero Ha enfriado un poco Dos Tres Y voy a poner Un poquito más Porque los vasos De fideos Estaba hasta arriba Y el caldo Me quedaba un poco Entonces me voy a poner Tres Y medio ¿Vale? Tres y medio Por eso Porque no llegaba Arriba Ahora lo que vamos a hacer Es A repartirlo Todo Pero que el fideo Y mirad Que caldo más rico Que pintaza Tiene este caldo Mira Ya viene aquí Víctor Hola Karin Vale Ahora vamos A dejar Hervir Chuf chuf Hasta que esté Sin caldito Mirad la fideua Está reposando Veis como suben para arriba Chicas La fideua Rica rica En mi vida ¿Quieres probarla? No ¿No? No ¿Seguro? Pues yo sí Yo la voy a probar Buah 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 Buenísima Es que así La tengo hecha Para mañana ¿Sabes? Y mañana Todos a comer Fideu Madre mía Mira Que solo Con el Con las almorretas Y Y esto Bueno esta vez Le he echado potón Con dos pedos Potón Y esta Buah Buenísimo Luego Te pongo Para ti En el taller ¿Vale cariño? A ver A las niñas Le he hecho Un poquito De arroz blanco Porque Luna No está muy bien De la barriguita ¿Quieres saludar Cariño a la gente ¿O no? Como Siempre saluda Que si Es que estoy Estoy proceso De cenar Es que tengo un hambre Lo siento chicas Pero Que os quiero eh Venga Chao Besitos Nos vemos Si Si es que Cuando trabajas Solo comes una vez ¿No? Claro Y estoy muerto de hambre Lo siento chicas Es que son las y media Entonces Pues si Son horas Hoy Hoy me ha llamado Teresa Otra vez La Teresita No Es que no se lo cojo Porque No me oye por teléfono Y Ayer ya me llamó Y como estaba en el ayuntamiento No No se lo cogí Y luego la llamé Pero como no se entera No me lo cogió Y llamé a la hija Le dije Isa Avisa a tu madre Que va tu hermana Que tu madre Se piensa que voy yo Se ve que la hija No se lo dijo Y era las 10 menos 20 Y diría La Bea se ha dormido Porque sabe que yo voy a las 9 Y hoy me ha llamado otra vez Porque quiere que vayas tú Claro Y Te llamo a la hija otra vez Y le he dicho Isa Avisa a tu madre Que igual no se acuerda Que va la hija Claro Pero Bueno Ya lo ha ido ayer ¿No? Sí Supongo que sí Si ya iba ella Pues mañana Cuando llegues a eso Lo que pasa es que la hija va más tarde No va a las 9 Pedazo de tupper De fideuá Tienes que probar a hacerlo Es que Es súper fácil No hace falta tener ahí Para hacer una fideuá Muchas historias Te sale un plato de fideuá Espectacular Que no es 100% el valenciano Da lo mismo ¿Está bueno? Sí Está brutal Sí Con ahí oli y pan Sí Sí Mis chicas que ya han comido Estas son sus cuencos Cuando ven que cojo estos cuencos Ya saben que les toca comida ¿Eh? Aquí sí mis niñas guapas Para van Bueno Voy a fregar todo esto Que ya tengo otra vez La ruina aquí Madre mía No paramos en todo el día ¿Eh? Para que luego digan Que en casa no se trabaja Chicas Está lloviendo Había parado esta tarde Pero sigue lloviendo Ahora otra vez Ya lleva un buen rato Así que nada Con esta estampa Me despido Nos vemos En el próximo vlog Gracias por vernos Por darle like Por comentar Si no estáis suscritas Os invito a que os suscribáis Que os quiero un montón Y que gracias Gracias Y gracias Que tengáis Una bonita tarde Sí Chao Chao Chao